¡Hey! Hola amigos, soy Eitor Games, seleccionando un juego, un juego histórico, un juego legendario, Epic Minigames, ya, antes de todo, antes de todo, tengo que decirles que hay nuevos objetos, nuevos eventos, más eventos, el primero es esta aeronave, luego este casco, luego estas aniculares, también hay unas gafas y un, ¿cómo se llama esta cosa? Unas, a ver, un casco, aniculares, o no, y una gorrita, y un, y un, unas gafas, ya, están gratis, está en el catálogo, y actualizado recientemente, como salió ayer, estaba un poco muy bajito, pero lo encontraron, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Me han quitado vida, ¿qué es esto? Yo no sé, saltar la cuerda, ah, y también, quiero grabar juegos de Final Soul Freddy, y, y si ustedes quieren, eh, díganme en los comentarios, y, y dejo un gran like, para que lo suba, también, 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 yo quiero unos retos, ¿ya? A mí me gustan los retos, pero, como no me dejan, canso, oh, voy a ganar, oh, ¿qué me han dado? ¿cómo? ¿qué? me han dado, y también, si, ustedes se piensan, ¿qué pasó, Hitor Gámez? ¿por qué no grabaste videos, en, en tres meses? mi computadora se me logró, y, como no tenía otra, mi padre me, 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 me prestó la suya, entonces, hay que aprovecharlo, y, creo grabar en Final Soul Freddy, en los juegos, mira, Final Soul Freddy, Final Soul Freddy 2, Final Soul Freddy, Final Soul Candy, perdón, el, Final, Freddy Custom 9, también, uy, no, hola, que también vengo por aquí, hola, 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 hay que quedarse quieto, ¿ya? y si ustedes quieren, déjenme un like, y suscríbanse, que puedo decir más, uy, uy, ahora, uf, uy, ahora, no veo, no, no me buscas, no me fastidien, ahora, uf, ya, entonces, ustedes, digan, y también, suscríbanse, por favor, así, así puedo estar más contento, ¿quieren? uf, así estaría más contento, y grabaría más videos, y si quieren, que, a ver, Final Soul Freddy, ya le he dicho, 30 mil veces, pero, dejen su gran like, y, suscríbanse, y también, también, la primera vez que ganó, wow, y también quiero, un poco decirlo, también, lo puedo grabar, la otra semana, si, sería, cada noche, cada capítulo, una semana, si les gusta, comenten, y también, comenten, más retos, quedo, más en directo, cualquitos, por favor, y, 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 algunos, creo que conocerán, el canal, Julio, X, de, Games, ya, ese se copió, de mi nombre, te digo, porque, él antes, se llamaba, otro, otro nombre, ya, y, y yo me puse, ese, eh, Aitor Games, y entonces, se copió, se copió, de mi, de mi nombre, y no me gustó, y dijo que, el, el, lo iba a hacer, primero, que mentira, por eso, no lo creen, porque, el primero que lo puso, fui yo, dime nada, uff, que es esto, por eso, no digan, en los comentarios, el primero que puso ese nombre, fui yo, a la madre, soy este de aquí, hay moscas, y así que, más juegos, comentarios, más juegos, suscríbanse, más, más divertido, suscríbanse, y, de la campanita, y, porque, que miedo, todo mentira, y, ya saben, dejen su, la, la, así que, y también, que, que, algunos juegos, llevan este, no me acuerdo, como se llama, secretos, ya, y, si quieren que yo les demuestre, yo, averigo, y, y, les muestro, así que, patapum, que es esto, ah, parkour, que, que, como que, que voy a subir de aquí, esto es imposible, ah, no, que esto sube, ala, uff, uff, aquí, aquí, que, mato, listo, aquí, acabo, y, no, me caí, ah, ay, vamos, ay, llega, no, mmm, esto es imposible, ah, que se tiene que subir, no, para que siempre, este, parkour, yo sé mucho de parkour, si me sale bastante, pero este, como es, esta persona, no me sale, pero, no, 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 salta, salta, ah, ah, ahí, 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 deja tu, ay, ah, ay, no me caigan, ah, ah, uff, no, es imposible, no, solo hay que bailar un ritmo muy suculito, cha, 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 chicho, cha, chucha, cha, rompe bloques, rompe bloques, eh, como es esto, como es esto, uy, teme todo su poder, soy Thanos, okey, no soy toro, me equivoqué, mentira, sirve la peluqueta, bloques bloques, rompan, 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 compren, rompan, rompan, acuchillalos, deslozan, acuchillalos, rompe, 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 deslozalos, y tambien si quieren que suba, eh, como se llama, pvc, tambien me lo dicen, o free fire, no recupere la, vuelta, pero, tengo otra mejor, ah, que cerca, cerca, no, rápido, ash, ash, quest, llego, vamos todos, vamos todos, vamos, no se como se, rápido, rápido, todo, rápido, no sean lentos, como yo, equipo azul, que, por un bloque, de verdad, un bloque, eso, bienvenido, se escucha el sonido, en mi padre, pastelazo, 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 ¿verdad? hay números, las puertas, si a ustedes les gusta, el pigmen y gamen, me lo dicen, para que suba, cinco, ¿ah? entiendo, cinco, cinco, ah, que tengo que tener, la casa, a ver, a ver, me lo puedo poner, pero esto es imposible, ¿cómo voy a encontrar, mi casa? ¿o qué es la casa? ok, pero si se repiten, los números, cuatro, ¿dos? ¿24? no, porque nunca puedo, si eres un valiente, a ver, juego, finance and candy, tres, a ver si eres un valiente, ah, que sabes bailar, ah, yo también puedo, mira, este es otro, miren, pone, slash, e, separado, dan, se, y empiezan a bailar, el otro es, e, dan, se, punto, dos, es, este bailecito, venga, 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 vale, también, no entiendo, no, no, es, 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 ya, si, ya te lo que ya, es el camino, no, 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 alejense de mi, alejense, alejense de mi, yo, soy un valiente, y yo, yo, tengo miedo, tengo miedo, no, 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 mira, 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 solo, mira, gracias, Gracias piratas Han visto que todos han ido por mi Y otros Ya queda un Queda un poco Voy a llorar Ya les voy a gustar También es El 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 También es A ver El El Creo que se llamaba No me acuerdo Si quieren que les traiga todos los comandos A mi me lo quise Mientras tanto me van a hacer El El Oye No se que dice Porque si no me traen Servidores de ingres El 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 rayo congelador No se que es Un rayo congelador Uy que chulo El 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 No, qué malo asunto, voy a poner, coge, 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 metes, metes, tengo miedo. Uff, ambos equipos, tabú, dejen su gran like porque de verdad, cuatro, cuatro videos con el horror, por favor dejen like, pero es un poquito de coge. Sí, me gusta el café, 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 aquí no le gusta el café, digan en los comentarios a quién le gusta el café. Oh, me lo sé esto, pues, no sé qué es, dice que las pelotas, ay, madre, cuántas pelotas, mira, mira lo que voy a hacer, cuántas pelotas. Pues no lo más pierdes, de verdad. Pelotas del juego, no, pelotas, aunque mejor no lo digo, ahí, ahí. Oh, eh, ladrón, vete a tu lugar, ya, ladrón. Vamos, 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 pero no se la roben, está en nuestro lugar. No, que no se la lleven, que no se la lleven. No. Bien, me la lleven, me la lleven, no, 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 pero no, 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 no. Que nadie se la lleve. Hay tres, no, pelotas, javi, javi, javi. Muy bien, con uno, con uno. Una partida más y con dos, no, acá, no sé. Aprovechen, porque no creo que van a estar. Ah, también van a ver nuevos pelos, eh, nuevas cosas. Ah, esto es lloro. No sé si es nuevo. Pero mi hermano, como jugo mucho a este juego, eh, tengo buenas preguntas. ¡Uy, la madre! ¡Uf, no, marcianitos! Marcianitos. ¿Qué tengo que hacer? No, es un parque. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Pero... No estaba en serio. ¡Ti, ti, ti! Tengo un día en mi café. Yo quiero Hobo. Pero un día lo tendré. Y lo van a ver. Después de tres meses, ya sé cómo estás. Así que vean el video. Porque... ¿Qué? Porque... Miren, en el primer episodio veo 100 vistas ¿Eso lo hay? No sé cuántos suscriptores, pero... Ah, poquitos, creo 23 Así que suscríbanse, si no... Mickey Mouse y la por ustedes ¿Puedo ver el siguiente video? No, no, con todos los juegos no hay loco Para eso me compro... Opa Dibujo una línea ¿Eh? Toma café ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué es esto? 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 Esto fue todo por hoy amigos de YouTube Así que... Les pido... Así que... Adiós... Te pido... Adiós... Amigos de YouTube Chao, chao